Y también de ahí Que sean cuatro tablones así Uno, dos, tres, cuatro Contando el que ya está, que ya pusiste tú Así es, que es la esquina, ajá, contando de ahí Luego cuatro, dos, tres, cuatro que siguen Y después cuatro con uno ¿Este cuenta? ¿Cuenta la esquina? Dos, tres, cuatro ¿Cuenta la esquina? Sí, vamos a reducirle uno yo creo De tres y tres, de tres en cada lado Vámonos a dormir Vamos a reducirle uno a cada lado Entonces yo ya nada más pongo O sea, por ejemplo, contarías así, mira Uno, dos, tres, ¿me entiendes? Y si vas para acá también, uno, dos, tres Ajá, entonces aquí pongo uno y dos, nada más Ajá Aquí estamos, uno, dos, tres Este, este, este Uno, dos, tres Y ahora de cuatro Ajá Tres de cuatro Uno, dos, tres Este, no Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Sal Sal, ahí estamos Vámonos a casa a dormir Y mañana ya Vámonos a casa Cierra Vámonos Ya creyó Ahí ya Eh, huevo Vamos por el huevo Hola, ¿qué tal, guati? Sentí que me mordí ¿Qué tal? Se paran así también, ¿no? Ajá Cuando se ope ahí Ya llegó Robert Oh, ya me estoy muriendo de hambre Ah, ya no tengo comida Sí Come Come, come, come esas Come esas Cuando se te acabe la comida Ya es Cómetela Ni parece que estoy comiendo Ven, cómete No alimentas Soy un perro Te alimento Eres la mascota De la casa La mascota del canal A ver, entonces Uno Uno Dos Yo oí Soy la bien mascota Tres Creo que la regué La regué, ¿verdad? Creo que la regué ¿Cuántos son de aquí de alto? Uno, dos Tres, cuatro Y acá ¿Voy bien así o no? Porque ya me hiciste Una Dos Tres Cuatro Cinco No Voy mal yo Eh, no Vas mal Ve cómo está quedando la mía Eso está aquí, eso está aquí Esto ya no Yo no te entendí Ni más paloma Es que tú dijiste Tres Uno, dos, tres Ah, le voy Le voy quitando Ajá Uno en uno Le voy reduciendo Hasta que quede una base de madera Nada más Ah Si me explican bien Si querrás entender Uno, dos, tres Dos Mejor Uno, dos, tres Uno, dos Aquí ahora Uno, dos, tres Vale, aquí Uno, dos, tres Bien Ahora sí está bien así, ¿no? Sí Tres y tres Así, mira Tres Ah, no, esto se quita Está este Salen unos tres Y esto se quita Entonces aquí nada más sería uno Así, ¿no? Así es Quientos Quientos, excelente ¿Sale? ¿Cómo? Ajá Bien Tres, tres Ajá Y ahora ya aquí serían Uno, dos, tres Y eso Vale Vale Termina cada vez por piedra Dos ¿Voy por piedra o qué? Sí, piedra Piedra ¿Te dejo la madera? No 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 Cada Tres Tres Bien, ahí estamos Sí De esta altura está bien Sí, ya Podemos empezar ahí Construir el Tres Esto va a ser de De Tres Ya estará el trigo, pero vamos a esperar a que esté todo el trigo En una mina de piedra que nos va a... vamos a necesitar como... no sé, yo creo que para esta estructura Unos cinco bloques de 64 ¿Tienes que más? ¿Tienes piedra? Déjamela tirar, estoy del otro lado Para yo irme a... ¿Ahora quién es el que alimenta no me advierto? Para yo irme a seguir con la construcción Toma, aquí te la dejo ¿Cuántos tres? Un bloque de 64 y uno de dos Empieza a sacar a pen Con eso, aunque me gustaría piedra musgosa, pero bueno Se hace lo que se puede con lo que se tiene Vamos a poner un techo de... Yo creo que aquí, ajá, así ¿Entonces ya terminaste todo lo de la madera? ¿Cómo que si ya terminé todo lo de la madera? Ajá De poner la madera Ya, ya nada más vamos a ponerle piedra aquí Eso no va Eso no va Y ya se decimétrica ¿Qué pasa? ¿Por qué me falta aquí? ¿Aquí la estoy volviendo? No No, no lo sé No, no lo sé Está bien ¿Pensá menos esto es lo que quiero hacer o no? A ver Sí Sigue secando piedra 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 Me rehúso secar piedra Estoy en huele Déjenme, déjenme lo boto del servidor No, 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 ya, ya Jajajaja Está Está bien Pero yo te voy a dar Se ve bien, ¿no? Se ve bien Como veo Ah, sí Oh, sí, baby Tenía que ser mil locuras, pero ya conseguí un poco de hierro Bien Bueno, se me hace hierro Necesitamos mucha piedra, ¿eh? No sé qué se hace, ¿no? Nosotros necesitamos mucha piedra, ¿eh? Mucha Ponterías, sacando piedra No lo veis Vale Ya estamos bien No, no me gusta nada, como se ha visto ¡Listo! Se pone tierra Para poder no subir Me acabó un pico Pero todo porque no me he hecho Vale Entonces, ¿cómo está la situación? A ver Aquí va a ir piedra, ¿sí? Aquí va a ir piedra también, sí, claro Piedra también Piedra Aquí va a ir madera Aquí va a ir madera Sí, ¿no? No Piedra Piedra Bueno, aquí vamos a poner entonces, vaya mejor ¿Ya? Ah, qué bonita Y la hacen bonita Esta pieza porque sí necesito ayudar con esto va a ser un poco tedioso ¿Qué estoy haciendo? El hacer el techo va a ser un poco tedioso Vamos a hacer Ahí está, ¿verdad? No hace algo No hace algo A mí me gustaría vivir como el COVID de la Coma Y yo me estoy adentrando, ¿eh? No me dejes seguir ¿Por qué no vienes? Porque yo encontré carbón Y es un nudo de carbón ¿Cómo es el carbón? ¿Yo digo que ya ven la hacen? Ya Déjame terminar esta de aquí ¿O qué? ¿Cuánto tienes de piedra? Dos bloques de 64 ¿Está bien? Pues necesito más piedra Que eso Como Necesitar como cuatro bloques Es decir, cuatro Más Más aparte De lo que ya tiene O sea, cuatro más Aparte Pero ya los necesito de ver A ver, a ver No protesta porque hay mal Bueno, ya se ve bien Eso podemos poner Vaya Una salida Porque si no Me voy a quedar aquí Ya, ahí está mi salida Vamos, yo me voy a casa Y ahí te espero Ay, Dios mío Ay, Dios mío De noche También es muy tránsito Y ahí es Pero No sé si sube Largo camino Lo único bueno Por poco muerto Bien Bien Ya necesito más piedra ¿Así me la dejaste? No Espera, ya voy en camino Porque esto es Aquí es el coraje Y no se me hagan Por aquí puse una piedra Con el otro A ver, ven Mira, mejor sabes qué ¿Cuánto traes? Cuatro bloques de 64 Bien Voy a dividirlos Voy a dividirlos Tengo uno, dos, tres, cuatro Te voy a dar dos Y vente, súbete Súbete y ayúdame a A tratar de terminar rápido el techo Y además ya lo voy a Ay, pero ¿Cómo explico? ¿Cómo explica mi conflicto yo? Mira, yo creo que para que Sea menos Ven, súbete Primero súbete Acá está la escalera Hay un perfil Yo soy principiante en construcción ¿Sabes? Esa es una mía Yo acabo de hacer todo en realidad, ¿no? No, pues hay que rellenar el techo, mi güey ¿En serio? Pues sí Voy para allá Tengo once de mineral de hierro Bien, entonces con once Es una muy buena cantidad Para empezar a hacer este Es que como iba bajando Y dije Y me empieza a aplicar Mira Y salía más hierro Vamos a poner esto aquí así Olis Olis Un poquito de ahí, ¿verdad? A ver si Ok, ya está lleno todo ese cuadro Así que vamos a rellenar ¿Vale? Ah, como sombrero de aliviano Sí, pero quiero que sea No tanto como sombrero de aliviano Si no Lo que vamos a hacer es Una placa Esto Ay, uy Yo mejor por abajo ¿Vale? ¿De una vez intentaremos hacer un segundo piso? Yo soy terrestre ¿Intentaremos hacer un segundo piso o no lo hacemos? Vamos ¿Será necesario un segundo piso? ¿Otro no me deja colocar? Vamos a Yo creo que voy a poner El extra El excedente de De aquí no lo vamos a A rellenar De hecho se nos van a acabar los Los bloques de piedra ¿Pero por qué no puedo ponerlo? Estás muy abajo Súbete Ponos así como yo Así como yo Sí, rompe el estilo Y ahora Rellenas de este lado Y ya rellenas de este ¿Vale? No sé si vayamos a poner un Segundo piso Así que esto lo vamos a dejar abierto Terminamos este segundo Este segundo lado Lo vamos a dejar abierto O bien Vamos a poner este ¿Madera traes madera? Yo sí traigo Yo no, porque Ah, sí ¿Quién más? Dime, explícame ¿Quién me quedo feliz? ¿Sabes que yo me mejor? Para que así Tengo perfección Sí, mira Creo que sí Es muy seguro Para mí No es para mi seguridad Se me acabó la piedra ¿Por qué pones shift? Porque con shift Ya no te caes Mira Ya ahí está ¿No te caes? No ¿No lo sabías? No, ya no te caes Mira Son side shift Y ahorita No te caes Oye Nos falta un cubo En la casa ¿Qué pez? ¿Un Enderman? ¿Sí escuchó un Enderman? ¿Sí escuchó un Enderman? Ya Oye, es verdad Pero déjame un putón Te caes Y yo me estoy cae, cae, cae Ahora todo tiene sentido para ti Sí, ahora todo Voy por piedra ¿Todavía te queda piedra? O sea, ve, ve ¿Todavía te queda piedra? Si no me hubieras dicho Estaría calle Sí, 30 y 35 Y 33 Ah, entonces Mira, vamos Sigue, sigue, sigue Sigue con la construcción Pues sigue poniendo más techo Pues No que no vamos a dejar libre Vamos a hacer una más Y ya lo ponemos plano ¿Vale? Una más y ya lo ponemos plano Sí, como me volví a caer Vamos para arriba Pero ¿Cómo se llama? Aquí vamos a poner Que compre esto Hasta yo los relleno Yo pongo el relleno acá Aquí, aquí como lo que yo hago Para que sea más rápido Mira Ponemos 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 tierra Y encima ya Entonces ahora sí La piedra Oh Así es más efectivo ¿Te caíse? ¿Cómo me pulsaste, Chif? No No Ay, no No Da deprisa pues Yo no tengo mucha piedra Esta vida es muy capuchosa Sube, sube y dame piedra Sube, sube, sube Dame un bloque De los 50 que tienes Acá, acá Sí ¿Está anocheciendo o amaneciendo? Anocheciendo Ay, Dios Oye, para ahí Date prisa, date prisa Corre rellena de aquí Y a tu lado Sí, ya Estamos cerca de tener Una buena fuente de alimentos Que sería el pan Que rellena y encima Rellena bastante Y encima Es rápido hacerlo Una vez que se tiene ya Un cultivo bien Establecido ¿Por qué las piedras no pulsan, Chif? Para no caerse ¿Cómo? No, no tiene O sea, si tú no te caes Ah, es que imaginen el Chif pulsado Sale Ten cuidado No te vas a caer Porque ahí hay un calaco Oye, hay un mago ahí A ver, va a entrar ¿Crees que nos mate? Sí, pues Espera, espera, espera Lo matamos entre los dos Una Yo te hago de un lado Y tú te lo accedo Dos Espera, espera, espera Sale Tres, dos Ya Bien Un mago, un mago Un mago Y se está subiendo Ay, puto mago Vamos Vamos Voy atrás ¿Qué te dio? Me dio pociones, creo Pocion de corrupción Pues, ¿cómo la da? No, ya, déjalo Ojo de araña ¿Recuerdas que casi te mataba ese día? Sí, sí, sí Pero Iba lleno Iba lleno Iba lleno Espero que Espero que no muera yo Ay, Dios mío No, vas a morir Vas a morir Vas a morir Pero no morí Pero no morí Ya Dios mío Ah, me sudó Igual a mí Igual sobre todo Me sudó Bien No, es verdad Sale, ya de aquí ya rellenamos todo ¿Vale? ¿Quitas? De aquí hasta el fondo ¿Tienes más piedra? ¿Cuánto tienes? Doce, nada más ¿Ya es sobre lo que tienes? Ajá Vamos a tener que ir por más piedra Y me dio también, este, pólvora Déjame comer Yo voy a sacar la piedra Yo voy a sacar la piedra Vamos, te acompaño Vamos a hacer la piedra Vamos a hacer la piedra Este pedazo de tierra ¡Gracias!